En este año ha sido un privilegio y una bendición poder servir a nuestra comunidad. Somos policías de honor, de voluntad invencible, que sin importar los obstáculos y adversidades, estamos prestos a mantener el orden en nuestro país. Ofrendando nuestra vida si fuera necesario por tu seguridad. Vayas a donde vayas, acortando distancias, estaremos cuidando de ti. Sin importar el lugar, nos encontramos vigilantes por tu paz y bienestar. Con la finalidad de resguardar tu integridad. Así como también nos preocupamos por custodiar tus bienes. Protegiendo nuestro hábitat en todo su esplendor. Recuerda que nuestra satisfacción es alegrar tu corazón, tu vida, tus momentos, tu familia, a todo nuestro Ecuador. En este año 2017 tenemos más metas y sueños por cumplir junto a ti. Pero siempre comprometidos con nuestra noble labor, proteger tus derechos y velar por tu seguridad. ¡Feliz año nuevo!